Hay que aprovechar el hilo de Extra para llegar a vuestra casa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Oye, la noche empieza con literatura, con libros. ¿Quién va a hablar de libros en Extra? Yo creo que alguien inteligentísimo, ¿no? Si no es la inteligentísima y guapísima Leticia Larrada. ¿Qué tal? Buenas noches, ya estás con nosotros. Principalmente inteligentísima. Qué privilegio, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, vengo además con un libro muy interesante, El Muro Invisible de Político, en ese colectivo de jóvenes, Bueno, pues, politólogos, sociólogos, ingenieros, hay un poco de todo, pero hoy tenemos aquí a uno de ellos, a Pablo Simón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez. Ya sabes que estás ya en tu casa. Me encanta estar aquí. Bueno, hablas de este Muro Invisible, aquí habláis de esa brecha generacional, ¿no? Que existe entre los nacidos, entre los 80 y los 90, que somos los que estamos en esta mesa. Y la generación de nuestros padres. Sí, sí. ¿Sobre qué se pimienta este Muro Invisible? Aunque palpable. Sí, bueno, empleamos la metáfora del Muro Invisible, igual tendremos que hablar de una alambrada de espinos, porque básicamente hay que intentar no solo trepar, sino no hacerse demasiado daño intentando superar esos obstáculos. Pero lo que nosotros intentamos en el libro, sin ningún tipo de revancha generacional, y entendiendo que cada generación ha tenido sus problemas, pero que nosotros también tenemos algunos muy concretos, es tratar de identificar estos cimientos del muro. Y está muy claro que hay al menos dos patas que explican la dificultad de ser joven en España. De un lado la pata del mercado laboral y la enorme dificultad en la cual nos encontramos en términos de precariedad, acceso a la emancipación a través de la vivienda, etc. Y del otro lado nuestro sistema de bienestar, el cual no permite compensar estos déficits del mercado de trabajo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos un sistema basado en cotizaciones a la seguridad social, las cuales dependen a su vez de tener un trabajo, el cual jamás lograrás tener porque estás en una bucle de precariedad empalmando contratos de prácticas de forza autónoma. No pinta bien el círculo, ¿no? Exacto, es una situación muy difícil. Y algún punto algún eslabón se ha estropeado. Está claro que hay un problema en términos de pacto intergeneracional en España. Está claro que la generación de los 80 tiene dificultades enormes y las que vienen detrás los tendrán también. Por lo tanto, en el libro lo que queremos es, con una perspectiva relativamente modesta, entender y tratar de vender sobre todo el que hacer políticas de jóvenes puede ser algo ganador para todos. No solo para jóvenes, también para mayores. Porque si quieres sostener el sistema de pensiones hoy, más vale que la gente tenga trabajo y por lo tanto pueda contribuir a la caja. En cualquier caso, vosotros abrís el libro con unas citas, una cita, por ejemplo, de Sócrates que dice los jóvenes de hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto. O sea, que esta brecha intergeneracional la ha habido siempre desde la antigua Grecia. Exacto, esto es tan antiguo como el mundo. La idea de que siempre hay una suerte de conflicto entre esos jóvenes que siempre son muy vagos, perezosos, no tienen que enfrentarse a los retos que yo cuando era joven sí tuve que hacer. Porque claro, cuando uno ya es mayor idealiza su propia juventud. Siempre tenemos como un recuerdo eufórico de lo que fue, ¿no? La mili, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Bueno, acabamos de salir de las navidades. ¿Quién no habrá tenido esta comida en navidades en las cuales se dice tú no te preocupes, hijo, que ahora estás empalmando contratos de precario y tal. Pero yo también cuando era joven estaba en la misma situación. Pero fíjate ahora como ya tengo un trabajo. Habría que recordarle, sí, pero ¿hasta cuándo llega la juventud? Porque si uno continúa empalmando contratos temporales, no consigue formar una familia, no consigue emanciparse, no consigue una vida estable hasta los 40 años, ¿qué pasa? ¿Tenemos síndrome de Peter Pan? ¿Tenemos síndrome de Peter Pan?